Hoy. Savage está a punto de enterarse. No puedo quedarme. Haz lo que se te dé la gana. Ahora preocupada, mira tú. Y teniendo otros temas que cubrir. Tu vida no nada más se trata de Savage. Tienes responsabilidades con tu madre. Por allá es puro lío. Pero acá se desborda el amor. No quiero pasar ni un día sin poder admirar esos hermosos ojos, ¿entiendes? En su etapa culminante. Mary M. Después de Abraham por Telemetro. Vas a confesarle todo. Y pronto, la venganza de la nueva Mary M. Si piensas en novelas, piensas en Telemetro.